Nos canta una versión mariachi del tema de Miguel Bosé, Amante Bandido, Isaac Torres. Beso frío que me quemará, yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra a los dos. Yo y tú, tú y yo, no dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré, o sea un privado adorado enemigo, huracán, huracán y ababido, me perderé en un momento contigo. Por siempre, seré tu héroe de amor, por siempre, seré tu héroe de amor, contigo, por siempre, seré tu héroe de amor. ¡Eso! Gracias. A ver, ¿qué tienen que decir acá los coaches? Natalia, comenzamos contigo. Me ha gustado mucho verte así como un poco más pop, ha estado muy cool, me ha gustado mucho, Isaac. Muchas gracias. Bueno, aquí están, señores, las varias opciones para votar por Isaac. Llamando al 1-855-698-6901, enviando un mensaje de texto con el nombre de Isaac al código 97979, en Twitter y Facebook, escribiendo Isaac, y el hashtag LBKVOTA, y también entrando a la página web, lavosquez.com. La votación ahora comienza a finalizar el programa. ¡Aplauso para Isaac! ¡Muchas gracias!